...para pensar y recordar con la pluma y la voz de Mario Gianotti. En Cataluña, el deporte ha tenido y tiene un desarrollo tan determinante que se ha convertido en los últimos años en una herramienta de transformación cultural, social y económica de la ciudad. Muchos entienden y esgrimen con sólidos fundamentos que la realización de los Juegos Olímpicos en 1992 fue un punto de quiebre, un punto de inflexión que potenció las bondades históricas y los valiosos atributos culturales de Barcelona. Vale recordar que Cataluña es el territorio español con mayor número de bienes protegidos por la UNESCO. Allí, como uno de los principales focos de atracción, ocupa un lugar de privilegio el FC Barcelona, su mítico estadio Camp Nou, y por supuesto lo ocupó Keño Rey en pantalón corto y botines, Leo Messi. La arquitectura mesiánica, creo, desde mi humilde opinión, fue tan importante en el desarrollo de la identidad catalana como las obras de Anthony Gaudí, padre y máximo referente del modernismo español. Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, el Baikkam. Como autor, como artista, se referenciaba en la naturaleza para diseñar los planos que darían posteriormente vida a cada una de sus innovadores proyectos y construcciones. Fue un arquitecto que seguía un método basado en la técnica del ensayo y el error, que experimentaba con maquetas realizadas a escala en los talleres, que siempre instalaba en cercanía a las obras que debía realizar. Cuando cumplió 31 años de vida, se le encargó la construcción de la Sagrada Familia, emblemático templo cargado de simbolismos, una iglesia católica a la que le dedicó todo su esfuerzo. Gaudí murió el 10 de junio de 1926, tres días después de haber sido atropellado por un tranvía cuando se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri para visitar a su confesor. No tenía documentos y, por su aspecto descuidado, varios transeúntes y conductores lo confundieron con un mendigo y no acudieron a su auxilio. La basílica todavía no fue terminada. La misma cuenta con el apoyo económico de los habitantes de Barcelona, quienes piensan y desean la finalización total del proyecto ideado por Gaudí para mediados de junio de 2026, año en el cual se van a recordar los 100 años de la muerte del excepcional arquitecto catalán. Un hombre que amaba lo que hacía. Un creador que decía que para hacer las cosas bien es necesario, primero, el amor, segundo, la técnica. Leo Messi, genuino representante de la raza de jugadores que aman el juego y poseen una técnica que les permite hacer bien las cosas, tiene tatuado en su brazo derecho un dibujo que está inspirado en la Sagrada Familia. En el codo lleva un rocetón, que son los ornamentos de uno de los vitrales del templo. Quienes hemos tenido la fortuna de conocer la basílica catalana, quedamos embelesados ante la majestuosa luminosidad que irradian al interior de la iglesia cada uno de los vitrales diseñados por Joao Villagrau. Allí la luz penetra matemáticamente en cada espacio y constituye una bellísima sinfonía de colores que emociona, que cautiva, que no nos permite quitar la vista ni por un instante. La Sagrada Familia es una maravillosa acuarela policromática donde los rayos del sol configuran una perfecta y equilibrada obra de arte montada sobre gigantescos bloques de cemento. Reescribo esta crónica que forma parte de mi libro Fútbol Pura Poesía Colectiva para recordarles a los refutadores de fútbol, del fútbol, del mundillo fútbol que este juego maravilloso no es solo una veintena de fulanos y fulanas corriendo tras un balón. El fútbol es un hecho artístico, un sello identitario de una sociedad, de un pueblo. Pero creo, pienso, por ejemplo, que Lío Messi fue, es y será al Barcelona lo que agraó a la Sagrada Familia. Messi es la luz que penetró matemáticamente en cada espacio y constituyó una bellísima sinfonía de colores que emocionó, que cautivó, que no nos permitió quitar la vista ni por un instante. El Camp Nou con Lío en cancha fue una maravillosa acuarela policromática donde los rayos del sol configuraban una perfecta y equilibrada obra de arte montada también sobre gigantescos bloques de cemento. Lío Messi en Cataluña, como Anthony Gaudí, entre otros, fueron los arquitectos de un sueño que perdura intacto a pesar del paso del tiempo, líderes y conductores naturales de una obra construida desde el amor de los fieles simpatizantes blaugranas. Una obra maestra que, al igual que la iglesia que pensó el padre del modernismo catalán, todavía no está terminada. Sí, ya sé. Lo sé. Detrás de la pelota que gira, habremos millones que giramos con ella. Y como canta el nano, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa con su espina y su rosa, detrás, detrás está la gente.